Y continuamos con las informaciones, el concejal Julián Ausecha hoy ha hecho una proposición de modificar el proyecto FONSEP que fue aprobado precisamente por allá en el año 2015, que tenía que ver con todo esto de la seguridad para el municipio de Popayán, pues no se está cumpliendo. Concejal al respecto sobre esta proposición que usted hace hoy en el consejo. Claro, sí, sí, el consejo municipal de Popayán antes supervisaba todos los recursos que iban para la policía, ejército, fiscalía, UNP e INPEG, donde los recursos que se otorgan por el fondo de seguridad y transporte de FONSEP eran vigilados por los concejales o por el consejo municipal, no por los concejales, sino por el consejo municipal. Y hay una cláusula que la Secretaría de Gobierno debe obligatoriamente presentar el informe de los proyectos presentados ante la plenaria del consejo y ya llevamos dos administraciones y ninguna Secretaría de Gobierno lo ha hecho en el transcurso hasta el día de hoy. Por eso es necesario vigilar esos recursos que no se vayan en pintar paredes, sino que se vayan realmente en el tema de seguridad del municipio, que hoy vemos una proyección de inseguridad muy alta, una percepción de inseguridad muy alta en caso de Julián José Chordones. Y son recursos grandes, como se dice. Claro, son recursos muy grandes para fortalecer y darles herramientas a estas instituciones para ayudar a minimizar el impacto de seguridad en el municipio de Popayán. O sea que estas instituciones como policía, ejército, la UNP y otros, fiscalía, prácticamente no los están utilizando en otros sentidos, en otras cosas. Es que estas instituciones deben presentar los proyectos a la administración municipal y se le otorgan las herramientas necesarias para aprobar estos proyectos. Pero los proyectos sí deben de ser en el tema de seguridad, no como pasó en una ocasión que era para pintar unas paredes. Y los recursos se les sigue girando, o sea el decreto está vigente. Sí, correcto, los recursos siguen girándose, solo que los proyectos no han sido aprobados para este año, esperamos que los aprueben y darles las herramientas necesarias a la policía, al ejército, a la fiscalía, a la UNP y al INPEG. Por eso es necesario que presenten los proyectos. O que se haga la modificación al proyecto como lo propuso usted. Que se haga la modificación y era como antes, antes se sabía en qué se invertían los recursos por parte del Consejo de Popayán. ¡Gracias! ¡Gracias!